La primera vez que vi el escorpión dorado Me acuerdo que estaba yo promocionando No se aceptan devoluciones Y me llevaron a un estudio Muy sui generis Y me dijeron te vamos a llevar con Alex Montiel Al cual yo conocía, yo conocía a Alex Que es un tipo serio, es un tipo profesional Es un tipo culto, un tipo muy decente De hecho, y cuando me dijeron Es un personaje que hace Alex Montiel Y dije, que raro porque yo a Alex lo conozco Y siempre me entrevista muy bien Me dijeron, mira hazlo porque Alex Es un cuate, siempre nos ha apoyado Y dije, claro, con mucho gusto lo hago Y de repente llego a este estudio En donde me encuentro con un Alex Totalmente transformado Semidesnudo, porque me acuerdo que Andaba sin playera, con el pecho descubierto Una máscara puesta Y de repente, nadie me avisó Nadie me dijo, agua va Aguas porque este cuate se ha sido No, de repente Vamos a grabar, sí, ok Me dijo, oye mira Yo me burlo mucho de la gente Entonces, este Me voy a burlar un poquitín No hay problema En ese entonces era muy respetuoso Dentro de todo Le dije, no Yo le entro No te preocupes Me dice, ¿de qué se burlan? ¿Qué es lo que más te critican en redes sociales? Y ya le dije Algunos puntos Bueno, la gente a veces me critica De esto y esto y esto Ah, pues te voy a Te voy a tundir por ahí Por ahí te voy a empezar a atacar Órale, vamos a jugar ese juego Órale, está bien No, 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 no No me saques No Yo no soy vulgado Hasta mira Hasta si Y entonces de repente 5, 4, 3, 2 Y se me va la yugular Y entonces Debo confesarte Que sí me saqué de onda Porque dije O sea, este cuate Sí está Se está llevando muy pesado Y salí Cuando salí de la entrevista Dije Híjole Estuvo muy chistosa Pero la sentí muy fuerte Muy subida de tono Dijo muchas groserías Este cuate Cuállate, Rito No mames Cuállate Esto es porque López Me dio miedo Me dio miedo Porque dije Creo que no va a ser bueno Para mi carrera No creo que sea buena Publicidad para la película O sea, un cuate Que dice tantas groserías Y que es tan agresivo No creo que sea tan buena idea Pero bueno Ya ni modo Ya la hice Y me dijeron No, no te preocupes Mira Está teniendo mucho Jale últimamente Como que sus videos Están jalando bien Y dije Bueno Me persiné Y dije Adelante Pero la verdad Salí de ahí Diciendo No creo que fue buena idea Haber venido aquí No mames ¿Por qué no hiciste una película La mejor del pinche Ludovico Peluche En las pinches aventuras eróticas Del Ludovico wey? ¿Por qué no wey? Porque el beso lo vejo Armando Hoyos Me echas ¿Por qué no hiciste eso? Porque no es una película diferente wey ¿Por qué no hiciste eso? Porque no es una película diferente wey Porque es una película diferente Tú no sabes nada de cine wey Alex Yo creo que es el típico caso Que a mí me pasa Yo soy muy parecido Yo soy muy introvertido Se dice que soy muy decente Que soy bastante Como muy muy respetuoso con la gente Pero cuando estoy frente a una cámara Puedo decir cualquier cosa De hecho tenía un personaje Que se llamaba Marilyn Menzón Donde yo decía Barrabasada y media No tanto No al nivel del escorpión Pero decía cosas fuertes Y me gustaba Porque decía Puedo decir lo que se me pegue La gana detrás del disfraz Y era capaz de decir cualquier cosa Y siento que a Alex le pasa lo mismo Se convierte en otra persona Que es un poco lo que le pasa a Broso Víctor Trujillo es La gente que no lo conoce Es un caballero Es un hombre prudente Culto Y Broso es lo opuesto Y yo creo que a Alex Montiel Le pasa este desdoblamiento Es como Clark Kent y Superman De verdad Alex Se convierte en una persona Que no es Y muy pocas personas Lo logran a ese nivel Hay gente que dice Ah yo voy aquí a salir Y voy a ser más desmadroso De lo que soy No Lo de Alex Montiel Si es verdaderamente Un desdoblamiento Se convierte literal En otro ser En otro ente Que no es Alex Montiel Ah Eugenio Ah Te burlas de los pinches gringos También no de los gringos Esta cual Se burla Que tiene el retazo mental No pinches A ver Espérate Estoy diciendo Que no saben decir Mi nombre Dijeron Eugenio De best Después del éxito Que tuvo Alex Me tuve que tragar Mis palabras De que dije Yo creo que esto no va a funcionar Pues al contrario Funcionó estupendamente bien Y de hecho me dijo Alex Que al principio Las cápsulas que había hecho con él Habían sido de las más vistas Y entonces por supuesto La siguiente película La que estrené Dije Yo quiero ir con Alex Todavía en ese entonces Era Alex Vamos con Alex A que haga su personaje El grosero A ver Para lado ¿Dónde le doy? Izquierda o derecha Para donde A ver Si sabes ¿Para dónde voy? Pues si Pendejo de susto Que para allá Pues te dije A dos cuadras Vamos ya Aquí a la derecha Y si te transformas Porque es un personaje Tan agresivo Que automáticamente Te empiezas a A poner en su canal Porque no te queda de otra No empatas Si no juegas ¿Para qué vas? Y yo siento Que eso le ha pasado A alguno que otro invitado Que ha ido con Alex Que están tan a la defensiva Que si no entras al juego Pues entonces no vayas Y a mí me pasa eso Yo dejo de ser Eugenio Para convertirme En otro Eugenio Porque me tengo que poner A jugar al nivel Del escorpión dorado Porque es un nivel Que no lo tienes Con ningún otro Entrevistador en México Nadie te entrevista A base de insultos De groserías Y aparte Vamos felices ¿Sabes? Es como Vengo feliz A que me insulten ¿Por qué estás comiendo Dicho chiquito Con tu anano? ¿Eh? Te voy viendo ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás tragando? Chávez Chúbete a tu Palmera ¿Qué güey? Estoy aquí De razón Vengo feliz A que me agredan Vengo feliz A que se burlen De mí Porque aparte Alex es Alex es muy inteligente No dice Cosas por decir Sabe dónde Es muy sutil Porque juega Con esta línea De Eugenio Lo critican Por esto Por ahí Por ahí Le voy a dar Escribe un pendecito Hola ¿Cómo estás? No le puedes decir Bien Gracias No tienes ni la decencia Pero no fuera El Adam Sandler O el pinche Pepe Aguilar O sí Chupándole sus pinches A ver Espérate güey Espérate Yo no le puedo responder Y eso es lo que lo hace El dios del internet Que es Que hace este doble juego En el que se atreve A pararse delante De cualquier Personalidad Y decirle Lo que piensa El público Y él En su cara Y eso Tiene un gran valor Porque se necesitan Muchos pantalones Para hacerlo O sea Primero Te haces la jarocha Y te vuelves mujer Y te cambias el nombre A Algin Derbez Después Te la vuelves a pegar Y te vuelves gay Y te cambiaste el nombre A Badir Derbez A ver Y ahora regresaste A ser Eugenio Derbez Ya lo entendí Cabrón O sea Estás todo exagerado Yo nos televisa 1990 Ya Pues tú también güey Estás muy de flojera Tu blog Sin groserías No eres divertido güey Ah chica No es divertido Y tú si tu pinche sombrero Y tu bigotón Pinche ridículo tampoco Pues ahorita Vamos a ver Quién se ríe más güey Vas a ver Cómo se ríe la gente Van meter yo el oro El oro es una genialidad güey No mames La gente piensa Que voy a meter oro Y a la hora que metes Un loro La gente se caga en la risa Lo que más me gusta Del escorpión dorado Es pues eso Yo gozo Con su irreverencia Con su falta de filtro Con que lo que le viene A la boca Lo saca Y luego siento A veces lo veo Que se llega a arrepentir Como que Suelto una risita Como de Ay güey Creo que me pasé Pero pues ya lo dije Me la ha aplicado a mí Que de repente Me dice algo de mi hija Por lo Ya sabes Y veo como que Luego hasta Ay como que Pero se aguanta Y sigue Como no se quiebra Y yo entiendo Que es dentro del personaje Y yo como comediante Yo aguanto Yo aguanto Vara cañón Porque sé que Como comediante A veces cruzas Esa línea que no es cruzar Pero no lo haces Por mala onda Lo haces En afán De conseguir Una buena comedia ¿Cuál es tu Ex esposa favorita Eugenio? Oye Nunca han oído La pregunta Esa es muy buena Y los comediantes Somos capaces De hacer Lo que sea Con tal de sacar Una buena risa Y eso Admiro de Alex Que es capaz De llegar a lugares Que no cualquiera llega Con tal de sacar Una buena carcajada Ay uy Disculpa Mi pinche famoso Chinga no mames Espérate Espérate Es que hay gente Que te agrede Y que de repente Lo estás diciendo pelado No, no, no No se dejen influenciar O sea Si yo le presento A alguien Lo que hace el escorpión Que me ha pasado Ha habido gente Que de repente Ya esas gente mayor Sobre todo Que le dices Es que el escorpión dorado ¿Quién es el escorpión dorado? Se lo describo Y me dicen Ya me cayó mal Nada más de lo que Me acabas de contar Y es la primera impresión De toda la gente Que ve al escorpión Es mucha gente Me dice Ese güey Me caía mal Cuando yo lo veía Me caía en el mal Y ahora Como que ya me gusta No cargas en mis juegos Chingada pinche Eugenio No entiendes Pásate para acá Yo conduzco Yo le pinche pinche Y es lo que tiene Esa es la magia Que tiene el escorpión dorado O sea Si tú lo ves tres minutos Te caga Y dices ¿Qué le pasa a este imbécil Prepotente? ¿Qué le pasa? O sea ¿Cómo se atreve? Y a los diez minutos Ya lo amas Ya dices Güey Soy tu fan Y ese es lo bonito Del personaje Que empiezas odiándolo Y todo el mundo Acaba amándolo A los amigos Se baja uno Y se saluda a los amigos Güey Tengo prisa Tengo que llegar Tengo que llegar Pero salúdame ¿Siempre hay tiempo Para los amigos o no? Siempre hay tiempo Para los amigos Pero es que no Tengo que irme A un abrazo ¿Sabes qué te diría güey? Te diría lo que siempre te digo güey A pura pinche grosería Te diría Te quiero un chingo cabrón Te quiero güey Te admiro güey Te admiro Porque tienes huevos güey Por eso Yo soy yo Ahora yo soy un fan más Del escorpión dorado ¡Peluche de la estuche con falsa! Pues no me dijiste Que gritara eso güey Vivo de la estuche con falsa Vivo de la estuche con falsa ¡Gracias!